mira acá la lámpara de telsa pon tu mano acá pon tu mano con tu mano yo voy a poner mi mano está jugando mira que hay que columpir para que te columpies y después nos vamos a ir a las camas voy a dormir ya y acá ya estoy esto que es la lámpara de telsa miren ahí mire mire muy siempre estamos dunas a ver qué vas a ver hoy vengis unir que sí son el tiempo y acá qué juguete es este el día de las bolas que te has jugado bonito no con este este de acá está lindo mira este a ver otra vez una culebra a ver se acaba mi vídeo ya un romero el perrito de peluche me gusta tremendo de no y física física no física cuántica hacen música creo y así en qué cama vas a dormir ahí o las camas negras del fondo aquí era ver las camas grandes de ella un cual dormimos aquí buscamos hotel que hacemos mira caminete caminete en este espejo no quieres comer hijo vamos tienes hambre has dormido cuatro horas no más a mira cae chat si como para que acá la mitad clm a ver si vete aquí en este columbio de sexto palestra ven y tenemos que ir a comer a su nombre es comido no hay que rico el piso según de parece gelatina a ver ya hay saltas a no yo te tengo que jalar para arriba dame yo te jalo amarrote bien marat bien un dos tres salidas no puedo esperar espérate 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 aunque jalarte no pero como es está todo en holandés no entiendo una polea a pasar ejercicio para que no esté flojo antes de viajar sube y eso que es la célula la dn de sube hay saltas tanto 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 ya hay los papás jalan a los hijos sube ahí ahí subete yo estoy agarrando con mi brazo me estoy agarrando con mi brazo abajo y ahí subete clm air france alitalia kenya airways air moritius en euroflot russian airlines no hay en un alivio anybody in youtube me voy a ir en youtube yo no sé que en van de ene de hay sra y drive a santa ya te suelto pero ya tengo, vamos a ver el museo, mira, Rusk, Museo en Schiphol, vamos a ver el museo, todo gratis, así que hemos cogido agua, internet, todo, mira que es gratis, hasta el carrito allá en Frankfurt lo cobra, la gente como camina en la caminadora, mira, rapidito, hasta yo lo puedo, vamos a ver el museo, ve,